Tengo una canción Tengo una canción que te va a divertir Y mi corazón no para de latir Y a veces creo que es solo un juego y nada más Y a veces creo que hoy todo puede pasar Oh, tengo una canción para que cantes con el corazón Oh, tengo una canción va iluminando por donde yo voy